¿Alguna vez pensaste que se pueden crear textiles biodegradables? Hola, soy Dayana. Hola, yo soy Brian. Somos estudiantes de Bioquímica y Farmacia de Unifrance. Y hoy te enseñaremos nuestro proyecto de textiles biodegradables. Este proyecto consiste en la extracción de fibra de hoja de piña por métodos mecánicos y químicos para la elaboración de textiles biodegradables. Y la idea nació de la iniciativa de crear una alternativa ecosostenible con material que podemos encontrar dentro del país a partir de un recurso desechado. Para poder elaborar estos textiles se usaron la fibra de la hoja de piña, las cuales se extrajeron mediante raspado, y también con diluyentes químicos, en este caso el hidróxido de sodio. El objetivo es crear una alternativa ecosostenible y biodegradable en el campo textil, reducir la contaminación relacionada a la degradación, presentando un producto artesanal y libre de la crueldad animal. Tú también puedes crear un proyecto que beneficie a la sociedad. Gradúate con experiencia en Unifrance. Gracias.